We have gone through the best of the best It's now or never That was massive This is gonna be hype This is your moment to shine It's down to this final play Picker than me, you're not picker than me Pick up on the streets, but I'm pick up on the sea Yeah, picker than me, you're not picker than me No Hablando Pues ya estamos por aquí Bienvenidos a todos Chibi que habla antes que el resto Es como un gatito, ¿no? Por eso le llamamos Michi Me da igual lo que diga el resto Pero estamos aquí para este segundo partido Vamos a ver quién se queda hoy con esta Primera posición virtual Como hemos comentado antes, vamos a ver Undacu contra TSM Nada, que tú has estado en este partido de TSM Sensaciones del equipo Bueno, creo que es Un equipo que Tiene ciertas cosas que hace muy bien Que es pelear, 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 pelear Y creo que los chinos no se van a achantar Ante eso Ayer empezaron muy mal TSM Con un primer mapa dando una Una sensación terrible Parecía que iban a ser estompeados Dos veces por Por Tribe Luego se repusieron Jugaron un tercer mapa bastante sólido Destrozando al equipo americano Así que veremos a ver Cuál es la cara de la moneda Con la que salen, ¿no? Si son el TSM del primer mapa O son el TSM del tercero O si es irrelevante el TSM que sean Porque Dacuun Gaming Los va a reventar igual Ya veremos No sé, creo que es un poco La muestra verdadera, ¿no? O la primera muestra que va a haber Porque va a ser el primer equipo chino Contra un equipo occidental Que vamos a tener, ¿no? Si no me equivoco Los chinos han jugado contra Contra equipos de sudeste asiático Y ahora vamos a ver realmente Cuánta es la diferencia de nivel Entre China y Occidente Yo me decantaría por tu última opción Que haga lo que haga TSM No va a tener ninguna posibilidad Pero si tuviéramos que destacar algo Aparte de que les gusta mucho pelear Es el mental de este equipo No solo porque empezó perdiendo el día de ayer Su primer mapa contra Trive Y consiguieron remontar Sino que en su clasificatorio Para venir hasta aquí Contra el conjunto de su agradece Llegaron hasta el último mapa También por detrás O sea que estos chicos No se vienen abajo Dicen lo que comentamos siempre No, reset mental Empieza una nueva partida 0-0 Y podemos seguir ganando Aunque hoy, vamos Se enfrentan a un cocazo Ya, el problema es ese, ¿no? Que se enfrentan contra Dacuun Dacuun que sí que salió muy conectado Que se llevó dos partidas fáciles Movimientos muy buenos por el mapa Micro bueno Macro excelente Así que TSM Si quiere tener alguna oportunidad Ya no me voy a meter ahí Yo creo que Si les va a pelear Se la va a llevar Dacuun Esa es mi opinión Pero creo que sí que les puede pelear Si salen al mejor nivel No, al power spike que tuvieron ayer Les podría dar un poquito de candela a Dacuun Pero TSM es uno de los equipos De los que se ha hablado Que a veces pues flojean Esas montañas rosas de emociones Que suele pasar factura Así que Me toca ver Que TSM sale En el día de hoy Aquí reponerse Es mucho más difícil Y eso que Traith Es un equipazo Nada O sea, Traith Es un equipo increíble Pero creo que Contra Dacuun Sí que ya no vas a tener Esa oportunidad de fallo Sí, con Traith había como un poco La burbuja de que Era el mejor equipo de Occidente ¿No? Se pensaba como que Que NA iba a dominar ¿No? En Occidente Ayer Pues pasaron cositas Pasaron cositas Demostraron que tiene sus carencias Como todos los equipos tienen Obviamente No hay equipo perfecto Pero Pero sí que es verdad Que Obviamente no va a ser Como jugar contra NA Esto Estamos jugando contra O sea, aquí TSM va a jugar Contra posiblemente El mejor equipo del torneo O uno de los que está llamado a ser De los mejores equipos del torneo Y van a tener que hacerlo muy bien Cometer muy pocos errores Para poder plantarles cara Y que no te pasen por encima Al menos sobre el papel Luego ya veremos Si los cinco brasileños Pegando gritos encima del escenario No acojonan a los chinos Que también es una opción Ayer Lo que decías tú Todos ponían como favorito También cuando gritan Es más Tim que eso decía Que ellos Les había funcionado Eso de gritar En lo de las Origins Y que lo van también A ejecutar aquí Por eso Un poco de intimidación Venís también ellos arriba Y lo que voy a decir Es que Se me ha olvidado Bien Bien, bien, Chimi Muy bien No pasa nada, Chimi Nada, nada Cambiamos Cambiamos totalmente Pues sí que vamos a cambiar ¿No? Porque tenemos por aquí Las alineaciones Yuekai Yuvai Yu Y Emo Por parte del equipo De Takun Gaming Mientras que Navaja Por el equipo de TSM Tenemos a Sonia Tetis Me encanta Tetis Mike Petroni Y Carlito Petroni Vimos ayer Que fue el carry absoluto De su equipo Aún recuerdo la partida Con Senna En la que hicieron el comeback En el segundo mapa Que fue un auténtico espectáculo Y bueno Tetis que lo llevo en mi corazón Me parece uno de los mejores nombres Que tenemos en todo el torneo Así que yo banco a TSM a muerte Te tengo que quitar la ilusión Muy probablemente ¿Vale? Te la voy a quitar Pero tú sigue con tu ilusión ¿Vale? ¿Ok? ¿Correcto? Vale Dime, dime cosas Vale Tetis viene de una nereida ¿Vale? O de una titanide Viene de ahí el nombre Su nombre es griego No viene de McTenis Como a ti te gustaría El origen El origen da igual El origen da igual Lo bonito del nombre No es el origen Tenemos ya los Pixivans Esto que Esta información Lo la dio Carmeline Que no está por aquí Creo que de hecho La tenemos en el siguiente partido Pero Lo estuve buscando Y es tanto una nereida Como una titanide De 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 la mitología griega Por lo tanto Ahí os queda Tenemos ya los Pixivans Senna y Nunu Por parte de DeikiG Camille y Riven Por parte de TSM Lo que tú decías antes ¿No? Ponías aquí un Graves Y nadie te diría Que estás trolleando ¿No? No, no Posiblemente es a Fiora El tercer band de hecho O debería ser Bueno, también tienes a Ziggs Veremos a ver ¿No? O Fiora o Ziggs Diría yo que va a ser Ahí tenemos a Ziggs Fiora abierta First pick Obviamente Primero Fiora Que va a ser en la reacción ¿Verdad? Pues a ver si suba Diría que sí Que Fiora sí Espérate A ver si suba Igual en el partido De Trive contra TSM ¿No? Porque eso fue Pues Vans y Picks Un poquito fiesta Pero en el resto De equipos sí Así que vamos a ver Si esos Vans de Fiora Pues estaban Con una razón Muy clara O si Pues se va a descubrir Que aunque queda abierta Pues pueden perder El band de Nunu Es muy extraño De Akun Gaming Pero sigue la misma temática Que en el día de ayer Trive contra TSM Tres mapas Tres Vans de Nunu La escena quizás También para lo que decía Navaja ¿No? En el segundo mapa Donde iba a 0-5 No sé cuánto Petrónico en este personaje La esperanza ¿No? Del equipo de TSM Así que dice Por si acaso Nos baneamos estos dos personajes Y nos los quitamos de en medio Contestación ¿No? Primera rotación De Picks Chiqui Lixin Y Renekton De momento El Darius Desaparecido No le gusta Al equipo brasileño Exactamente Ni Graves Ni Darius Ha aparecido Por parte del equipo De TSM Contundente Lo que acaba Sacar Que el Yasuo Veremos Si no tenemos Alguna locurita ¿No? De que se lo pueda llevar A la botlane Como ya hemos visto Incluso en la toplane Ha aparecido Pero Este es real Que en teoría Nos confirma Que no debe ser así Otro pick nuevo ¿No? No habíamos visto Ningún es real Creo Si no me confundo Así que Vamos a tener Ay mi madre ¿Qué está pasando aquí tío? Demacia Fiora jungla Guau Eh Si no Ahora si Nos llamaban locos También con el Jarvan Madre mía Oye Muy bien Me gusta mucho Estos traps Un poquito de freestyle Y muy valiente Aquí TSM Con ese Yasuo medio Es una coin flipeada Bastante severa Sabemos que es un pick Que Si te sale bien Es Dios Si Si te sale mal Pues Puedes acabar 0-10 Así que Veremos a ver Dios Que compo más Oh Que pereza La de Dakun Leona Garen Diana Todo para adentro Detrás un Varus pokeando Y la Fiora Pues haciendo un poquito De freestyle Veremos a ver Veremos a ver Cuál es el último pick Que va a ser el support Del equipo de TSM Y ¿Tú qué pick harías aquí Chibi? Les faltan a priori El support Que support Necesitas disengage Pues ahí está ¿No? Contra bastantes melees Leona Garen Y Fiora Pues otra vez Brown Que parece ser un pick Pues bastante sólido Lo único que Dakun Gaming No me termina de convencer Es que tiene muchísima teamfight Con cuatro personajes Pero el quinto Es a Fiora Que está más destinada al split push Es raro Porque normalmente Tendría que ser top lane Para ejecutar esa estrategia Pero va a ser jungla Por lo tanto Va a tener que acudir Sí o sí A las zetas Por las Perdón Citas Por las peleas A las zetas Con zeta Como el top lane Del equipo este A las zetas de Tetis Nada, nada Que eso Fiora es el único personaje Que no cuadra Porque no es bueno En teamfights Pero va a tener que acudir A la cita Sí o sí Porque es el jungla Por lo tanto No sé Como que no encaja Con las otras piezas Pero aún así Puede salir bien No es la primera vez Que vemos este personaje Jungla El otro equipo El de TSM Está bastante bien Tiene buena teamfight Pero vamos a ver su ejecución Se ha convertido esto En un flaket stream Madre mía Tampoco te creas Que me desagrada TSM En cuanto a fight Se refiere Tiene muy buen combo Se puede conectar En los CC También tiene Formas De hacer cazadas Con ese Lee Sin Fiora Que puedes llamarle cazadas Debido a lo que te guste Si te pilla por algún lado Pero volvemos a lo mismo Que digo siempre Tanto el Lord Como un Wild Rift Tener Un pick estilo Yasuo En la composición Es todo o nada O vas por delante Y das miedo O saltas Dices Me gusta el reggaetón Y se ríen de ti ¿No? Esto puede ser El caso Del equipo de TSM Los que vimos ayer No salieron bien Ninguno No Es verdad Que es un campeón Que obviamente Tiene un escalado Muy fuerte Que tiene Ante una buena Físula glacial Una buena patada Pues tiene la capacidad De darle la vuelta A una teamfight Pero que obviamente Es arriesgado Necesita ser muy bueno Con él Tener confianza Y claro Jugártelo contra China Pues es tenerlos bien puestos Sinceramente Así que veremos a ver El bueno de Mike Lo que consigue Lo que consigue hacer Con este campeón Va a necesitar Un poquito de visite El Ixin Lo veamos ayer También el equipo Que juego Yasuo Tenía el monje ciego En la jungla Le hizo un ganqueo A través de Picuchillos Así que vamos a ver Si Tetis En este caso Pues se pasa por la línea De Mike Y le ayuda a tener Esa ventaja Al principio O sea Dupla De Jonia Que vamos a ver Es que el 2 para 2 Con Ixin Cualquier 2 para 2 Con Ixin Puede ser problemático Quizá lo mejor que tienes Es irte a una Diana Una vez no haya Minions por la zona Si no ya sabemos Que te la puede liar Saltando Y evitando ese Ese ganqueo Vemos como aparece Bastante agresivo Pusheando Poniendo visión Aquí Para tener La presencia De Juiva De donde está Recordad que Juiva Ayer Fue el gran Protagonista De la De la serie De Iki Que jugó Bueno Espectacular Si se hace lo mismo Que se hizo Con el Jax De Sputus Y de ganar La partida 50% Para él solo Yo ya Apague y vámonos Que nos puede sacar Cualquier cosa Este chico Y triunfar Es increíble Esta top lane Es un poco Recuerdos de Vietnam Este matchup De Garen Contra Contra Renekton Se veía muchísimo Hace unos cuantos metas Cuando Garen estaba Tan fuerte Antes de que le nerfearan Ese tanqueo Que tenía tan exagerado Y era un poco La contestación Que se le sacaba Al Garen Cuando te cogían Un Garen Pues ibas con Renekton Y era siempre Lo que jugaba Dos tanques arriba Y bueno Veremos a ver Cómo funcionan Aquí A priori no deberían Matarse ninguno De los dos En uno contra uno Aunque Sony ayer Sufrió muchísimo En toda su serie Porque le hicieron Un babysit Bastante Bastante Severo Además se autocounteró Él Yendo en ese primer mapa Sin la espadita Línea Por lo que Esos tradios a los primeros niveles Pues lo pasó bastante mal Con Pantheon Por cierto Hoy va con un personaje Un poquito más estándar Como es este Renekton Y yo después de El día de ayer Verá Da Kun Gaming Con un Zed Más un Jax En una de sus composiciones La que me está mostrando Ahora mismo Me ha venido Un pequeño gatillazo A ver si No le da también Aquí a Mai Que se tira directamente Buen Último tornado Para que Les haga rentable Este intercambio Pero parece que Quieren reiniciar la línea Se va a resetear Van a A ir a comprar Ya tiene el catalizador La Diana Y se viene con Arco más Espada Yasuo Ay Yasuo Arco curvo Si Que raro Estaba pensando Mientras hablaba Habláis de la build De Yasuo Si Si O sea Normalmente te rusias La hoja cargada De los Solari No No ese arco curvo Ahí al principio Si pero La hoja cargada Claro es que La hoja cargada De los Solari Tiene el arco curvo Si no me recuerdo mal Eh Tiene la de crítico Que tiene eso ahí Ostras Ahora me pillas Ahora me pillas Si si Fijar con curvo Y Y la capa de crítico Para hacerlo Si no me equivoco Lo que no me cuadra Es la espada La espada si que no se necesita Para Solari Eh Bueno me sobra el oro Que hago En Macedonia Puede ser Si puede ser Intente llegar a Power Spike Lo antes posible Tener un poquito más De daño extra Aunque bueno Con ese rato Podrías haber terminado La capa de crítico Así que no se No se que está haciendo Con la build Mike Igual va a hacerse El arco curvo Y va a ir a por fil Infinito del primer objeto Dejándose con un poquito De velocidad Ataque extra Y ya está Pero bueno Veremos a ver Que hace finalmente Con la build Vamos a Varus abajo Sufriendo un poquito Le esfuerzan el flash Aquí con Con esa Fisura racial Por parte de Brown Y bueno Esto es lo que tiene Dejar un carry estático Solo en línea Pues te puede llevar a esto ¡Ay qué daño! Buenísimo El daño que ha recibido ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo acaba de jugar aquí Tiesem Y cuidado que llega Karen No va que es ¡Ay! ¡Ay no! Pero ¿por qué va que hace? La del solo Q Pero tienes que tener El miss de tu compañero Tío O sea Tienes que tener El miss de tu compañero Que es lógico Que estuviera rotando A la body Porque tenía la prioridad Y te vaqueas Ahí claro Flash a ultimate Te mueres Si es que es completamente Lógico Que le hagan aquí Ahora por parte De Yasuo Contesta el equipo De Deiki De Dakun Llevándose este Primer dragón De la partida Un dragón Infernal Un dragón muy importante Y aquí lo vamos a ver Esta repetición Chimi Uf Muy mal Yasuo tiró tarde El muro de viento Mucho daño De la ultimate De Dianne Ahí perfecto Alicina la cobertura Tenemos pelea Shiki Otra quien más Para Yasuo Pues otra quien más Para Yasuo Ahí está Cuidado 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 Aquí Ok Yasuo El primer ítem Lleva la capa de crítico Pero va por la hoja del rey El otro objeto El otro objeto junto con la capa de crítico Para la hoja de carga de los soleres Esa espadita Que es un poco pocha Blanca O sea No era eso Estaba yo también liado Vale 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 A partir de ahora Lo voy a llamar siempre Espadita pocha Que no vale para Blanca Espadita pocha blanca Espadita pocha blanca En verdad Me molaría Los nombres así El nombre de ese ítem Como que Como que no me lo sé Pues va a hacerse hoja del rey Y va a hacerse Solari O Philo infinito Ya veremos Cuál es el otro ítem Pero bueno Aquí vemos la teamfight Que ha habido antes Muchísimo daño El que ha recibido Diana Por parte de ultimate De real Y ojo con este Yasuo Que como empieza a llevarse 15 asistencias Puede ser un problema Bastante serio ¿Sabéis lo que quería yo ahora? Captura de pantalla 19,2 Esta va a Dacoon de oro 19,3 TSM Esto es como cuando Abre directo Ibai Está con un espectador Y tú estás con 5 Y dices Toma Ibai Jódete Que tengo más viewers que tú Esto es de caos Yo creo que habría que sacar Captura de pantalla Una Kildakun Dos TSM Ojo Ya está Hemos ganado ¿No? ¿Cuáles las rotativas? Eso Callando boquitos A ver Yo como comentarista Del NA Pues tengo que decir Que NA Siempre es la mejor región Y hablando de que es la mejor región Ya estamos acostumbrados Todos los que vemos la LCS Que a veces la digo Madre de Dios Que parita Le acaban de meter aquí La fisura glacial Que era preventiva No era ni para darle directamente Era porque intentaba flashear O salirse de la zona Y que está pasando aquí Que está pasando aquí Que el Garen se mete donde no debe Se va a llevar TSM Esa primera torreta No puede contestar Juiva 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 al Espiritu Espérate Se va a llevar la segunda Se va a llevar aquí la kill ¿Pero qué está haciendo? Se queda un minuto de vida Ya por encima Se tira para morirse Se lleva la kill Petroni Acaba de sacar Petrolio Le tiene que tirar el gel ahora Para intentar Madre mía El flash es buenísimo Por parte de Juiva Que intentaba gustar la doble Sobre Carleto Carleto, Carleto, Carleto No lo encuentra Mike que viene aquí Onda Sónica perfecta Para conseguir la kill Sobre Juiva ¿Qué locura es esto? ¿Qué clown fiesta es esto? Ojo Viene modo capoeira TSM En vez de venir modo samba A bailar Viene modo capoeira Y a reventar a puños Tetis Se está sacando Lo que se tiene que sacar ¿No? Con este Lee Sin Madre mía Vaya jugón De locos Y aquí este Garen Se queda muy tranquilito Un poco flipada Por parte del Garen Se lleva en la torreta Y luego Juiva Se calienta Que flipas Con la primera kill Yo creo que ya te ibas No tan tranquilo No intentas ir por ese Por ese Brau Y al final Te acabas muriendo Un Brau que va a 005 Que está haciendo su trabajo Lo comentábamos ayer No es Y mira Diana Es súper espectacular Es el Porque Hace su Trabajo Diana con chaleco De zarzas Sí Para llevarte a la sideline Para encararle a Yasuo Pero eso es la primera vez Que lo veo O sea Porque no te haces El reflector cristalino Contra tanto AD No tiene AP El equipo enemigo Yo lo he visto varias veces A la Diana Con el chaleco de zarzas Se juega exclusivamente Para eso Cuando la quieres llevar A una sideline Contra un daño físico Y bueno Aquí la cazada Que ha sido bastante Bastante divertida Cuidado aquí Recibe un próximo año Leona Tiene que activar la gárgola Recibe una auténtica Paliza Los 4 contra 4 Que tenemos aquí En la parte de abajo Garen que está en la zona de arriba Bueno No es el campeón Que más te preocupa Que esté solo en línea Tampoco te va a tirar Demasiadas torres Y ojo aquí a la presión Que está metiendo TSM Que no se está achantando Ante el equipo Ante el equipo chino Solamente Garen Que aprovecha Para pushear Esta línea central De ganar la prioridad Saben que está Por ahí Tiene que tener cuidado El equipo de TSM Que también tiene que tener cuidado Carlito Que eso lo acaban de encontrar Se mete con la pasiva Debajo de la torreta Sufrido muchísimo daño La estabas que es tremendo Muy bueno Por parte de Carlito Acaba muriendo Cuidado porque ahora Se lía bastante Se llevan a Letreal Por delante Tiene que flashear Jun para intentar Unirse a sus compañeros Mientras se llevan A Juiva Perdón Sí, a Juiva Por delante Y a Tetis También Y al final Se van a hacer este Draon Acción muy rara Muy confusa Yo creo No va Sin mucho sentido ¿No? Te pillan a Mike Sigues peleando Claro Que te va a salir mal Es que claro Aquí es cuando se empiezan A ver las costuras ¿No? En ese tipo de jugadas O sea Te pones por delante Llevas cierta ventaja Pero Bueno Obrextendeas Intentas forzar un dragón De océano Cuando no puedes pelearlo Y Llegado a este punto ya Pues Los chinos saben Lo que tienen que hacer Tienen una teamfight Tienen una teamfight También muy 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 rocosa Con ese Garen Y esa Leona Y bueno Pues empieza a verse Los daños que reciben Y cuidado que pelea Hay pelea Aquí cazaban a Emo Así no le van a hacer Nada Una jueva que intentaba Lleva que intentaba llevar Se llama Y la fisura glacial Que es tremendamente mala Por lo tanto El equipo de Tia Sen Que tiene que irse De aquí Y ceder El heraldo de la grita Que se lo va a llevar Deiki Que así ha llevado también Esos dos primeros dragones Y fíjate en el oro Ya Ya se le ha dado la vuelta A la partida Vamos 5k a favor del equipo De Dakun Gaming Tienen ahora mismo El heraldo Pues para tirarlo Por ahí Sácarlo más ventaja Así que Tia Sen Que dos fallitos Y fíjate Como se le ha castigado ¿A dónde vas? Sori Madre mía Y sí Yo también pensaba Que iban a intentar hacer La cazada Un poco locura Esta torreta Que tiene bastante mala pinta Aún así Carlito Que está muy loco Intentando activar la pasiva Le mete la Q Se mete con la onda sónica Ultimate por parte de LED real No es suficiente Y Tetis Que se muere Intenta entrar el Renetton Es bastante bueno Tiene que flashear Petron Y se va a meter debajo de ella Lo va a conseguir La Fiora Muy bien Ganando mucho tiempo Y espacio para su equipo Sus tres compañeros Que han venido Full Gratis De cara a esta torreta Le sale perfecto Esto al equipo de Deiki Que no solo han conseguido Tres kills Sino que van a conseguir También Chimi Dos torretas de free Y espérate que no se lleve La tercera Porque el cabezazo No lo va a pegar aquí Que liada Por parte de TSM Le van a tirar Esta torreta Completamente Gratuita Madre Que locura No les puedes dar No les puedes dar margen A nada Que cometes un error Esta gente Te arranca el brazo Es una locura Ay dios Que ya viene un psicólogo En esto a punto Al principio de la partida De poner ese primer mapa Para los chicos de TSM Y ya te digo En un par de jugaditas Da Kung Gaming Aprovechando a la perfección Aquí El Zonias Para parar la ultimate De Lissing Le entra en el cooldown No le llega el daño A Varus Así que Espectacular Y bueno Fiora rebañando por detrás Le da igual a Diviar Le da igual a absolutamente todo Y ya vemos El pick de Garen Que quizás nos podíamos reír Un poquito de él Pero de momento Haciendo su función Molestando con ese silencio Y tanqueando Ese Garen Ahora mismo Nava Esquisto ya Hombre Para bajártelo Con lo que lleva ahora mismo Claro Además tiene bastante daño Que sabemos que ahora escala Bastante sus habilidades Con daño Esa cuchilla negra Que le ayuda A que esas habilidades quiten más Pero es que bueno Solo el daño pasivo que tiene Estando cerca Entre el Torbellino Entre el silencio Lo que molesta El chaleco de zarzas también Bueno Es un auténtico Un auténtico bicho Ahora mismo Para matarlo La verdad Y tampoco tienes una composición Con nada De daño mágico Y claro Obviamente Eso es un problema Madre de Dios La fiora El Renetan también Es un problema A la contra Bueno Espérate aquí Que algo se lió Un poquito Le va a tirar La última Y lo cae directamente En la cabeza Van a seguir cheseando Porque está llegando Guay Le va a tirar La cur Cuidado Que no intente pillar Ahí está Una ultimate Pero finalmente No lo va a hacer Así se queda Un hilo de vida Que ha pasado aquí Tiene que flashear Fuera Petroni Que se va a acabar muriendo Porque va a entrar la Diana Para llevársela aquí El carleto Que va a sufrir La misma suerte Que su compañero Buenbaiteo Por parte de Guay Que fallaba En las cadenas De corrupción Intentaba Petroni Llevárselo por delante Pero ha reaccionado A la perfección De nuevo Es Zonia Salvándole la vida A Chimil Ha sido un 3 para 5 No estaban ni Varus Ni Diana Que llegaban tarde Madre del amor hermoso De Akun Gaming Que en nada En 4 o 5 minutos Ya se han puesto 12 Ks por delante TSM Que se le ha bajado A la pichula Tras lo bien que habían empezado Va a ser el dragón de montaña Como tercero El varón Nashor Y volvemos a tener La misma situación Que en el partido anterior Si Dakun Gaming Decide por lo que se irá Ese varón Nashor Si se lo llevan Ganan Si vienen TSM Y luchan Van a ganar igual también ¿Cómo matas a ese Garen? Es que no puedes O sea no puedes No puedes matar a un Garen así No tienes ¡Ay mi padre! ¡Mío! ¡Qué susto! Dios mío Garen el ultimate por favor No tienes nada de año AP Tienes un Garen en frente Buildado Full armadura Ultimate muy buena De Leon aquí Para parar a Brown Tiene que intentar Tirar a Ultimate Para salvar a su equipo No pueden hacer absolutamente nada Llegan para matar A ese Real Las cadenas de corrupción Que son suficientemente buenas Carlitos está recibiendo Una auténtica paliza Solamente quedan Tres miembros vivos Del equipo de TSM Fiora pusiando por medio Y aquí van a intentar Acabar la partida No pueden hacer absolutamente Nada para parar esto No tienes limpieza Doleadas con un Leasing Y con un Yasuo Y bueno pues Ojo La puente que acaba matando A esta ¡Ojo! El combo buenísimo Aquí por parte de Yasuo Levantando a tres A tres miembros Del equipo enemigo Pero no va a servir Absolutamente de nada Más que para la foto Y GG Partida para el equipo chino Que empezaban un poquito Relajados Pero cuando se han puesto Serios Pues han estompeado Y liadas también Por parte del equipo de TSM Que la ha liado Tres o cuatro veces Y lo que tú comentabas antes No puedes darle Margen Aquí a Daku Gaming Porque te hacen Un completo Destrozo Así que Primera partida Que se van a A llevar El equipo de El equipo de Deiki TSM Que Vibes de ayer Un poco Chimi ¿No? Pues sí Al menos A ver si pueden repetir La épica del día de ayer Perdemos el primer mapa Y luego ganamos Aunque bueno Pinta un poquito más complicado Mi pregunta es Si empezando por detrás Daku Gaming Te ha acabado la partida En 13 minutos ¿Qué hubiera pasado Si desde el principio Se hubieran puesto por delante? Absolutamente Vamos Increíble Este equipo Es muy complicado Muy complicado jugar Contra esta gente Es que Cuando aprietan el acelerador Te destrozan Se nota la experiencia Que tienen Pues eso Jugando Jugando MOBA Y la filosofía Que hay ahí en el país Al final De los MOBA En móvil Y bueno Pues eso Solo tienen que aplicarlo ahora A Wild Rift Que recordemos Que lleva dos meses En China Al lanzamiento O un mes y pico O sea Es que esto es Esto es de broma En un mes y pico Imagínate lo que se puede hacer En un añito Así Estamos viendo Algunas de las repeticiones Aquí la acción buena Por parte Del Yasuo Y luego la liada No la vamos a ver Pero Lo que Yasuo te da Yasuo te quita Que se suele decir Tiesen Que era muy productivo Al inicio Liándose un poquito Aquí Como en estas acciones Galen que se metía Donde no debía Muy buenos Viveos aquí Por parte del equipo Brasileño Pero Los chinos Que llega un momento Que te dicen Vale Muy bien Una vez haces un error No nada De un error Yo saco Petróleo Completamente Y así lo ha hecho Ha empezado a sacar En esta botlane Mucha Mucha diferencia Galen ya era un problema Forzando Carlito En muchas de las acciones Con fisuras glaciales Que no eran De todo buena Y al final La diana Ha intentado Rematar Lo que son Las faes Partirlas completamente Y bueno Pues se han llevado Esta primera partida Bueno nos informan Que TSM Va a ser lado rojo En el siguiente En el siguiente mapa Han elegido ellos Y prefieren ese Ese lado Repiten En el lado rojo Que traen una estrategia Un plan Algo pensado Para este momento Porque Desde luego Ahora no les ha salido bien Y no creo que tampoco Jugar una compo De full daño físico Sea lo más acertado Creo que necesitas Por lo menos Tener algún recurso O No ponerles tan fácil El hecho de buildearse A los enemigos Sino Dar alguna opción De bueno Pues si te buildeas Full daño físico Tengo aquí A un campeón Que te va a poder Generar una amenaza En este caso Es que ese Garen Lo único que tenía que preocuparse Era irse a la tienda Ver los objetos Que dan atributo de defensa Y comprárselos todos No tenía que hacer otra cosa Entonces Pues tienes un problema Y supongo que el pick de Garen Habrá ido un poco Por ese camino Que han dicho Bueno pues me cojo Garen Por no cogerme un mal fite ¿Sabes? Porque más o menos Hubiera sido el mismo resultado La lista de la compra era fácil Que nos cogieran Estaría un mal fite La verdad No voy a decir que Que no Pero bueno A ver como reacciona Ties No los he visto yo Con la mejor de De sus partidas Lo que tú comentabas Al fin y al cabo Ese Garen Se compra armadura Y a ver quién Quién se lo baja Y ahora ¿Qué toca? Que locuritas Nos van a sacar Sabemos que Ties Son muy de Sacar Picks un poco Diferentes Intentar jugar ¿No? A hacerte el cocha Intentar pillarte Un poco De De manera que No te lo esperes Tanto La primera partida No les ha salido bien Al igual que Que ayer Y veremos Qué quiere hacer ahora El equipo de Ties En Chimi Tenemos por aquí Las stats De la partida Donde Tanto Juba Como yo Han hecho 13k de daño Pues una auténtica Es ángel De la guarda Pero no ha sido así Fíjate aquí El equipo azul Que creo recordar Que era el de Dakun Gaming Aunque a principio De partida Veíamos como las kills Eran favorables A TSM En oro Esto no se reflejaba Y como máximo Igual 500 de oro Así se han puesto Como mucho Sí que O sea El macro game De los equipos Asiáticos En general Es una auténtica locura Parece que En nor Pierden ni una sola wave Y ya te digo Aunque vayan perdiendo En kills Aunque vayan perdiendo El torres En oro Eso no se refleja Eso se nota ¿No? Que es decir Esto nos pasa por ejemplo En la liga salvaje ¿No? Cuando juega Team Queso Y que a veces va por detrás En kills O estructuras y demás Pero simplemente A nivel de farmeo Pues acabas yendo ¿No? Todo oro cuenta Me da igual que sea kills Me da igual que sean torretas Me da igual que sean Placas o O kills O minions Así que Bueno pues Lo vemos ahí Como al final Acaban siempre ¿No? Con esas diferencias Super grandes De oro Jugando muy calmados No están teniendo tampoco Un rival ¿No? Delante que digas Bueno Vamos a ver su máximo potencial Incluso relajándose Un poco Por lo tanto Creo que todavía Podemos ver mucho más De ellos Una vez que todavía Nos pueden impresionar Bastante más Sí, sí Yo creo que también O sea Al final Cada partido Y cada día Que pase de competición Vamos a ir viendo Como todo evoluciona Los equipos van Jugando mejor Va a pasar con todos ¿No? Habrá equipos que Que si el mental Lo permite Van a ir mejorando Otros que igual Decaigan todavía más Porque no les salen Las cosas bien Y ahí va a ir un poco Lo que Lo que Pues eso Lo que vamos a ver En los próximos días Es verdad que ahora mismo TSM tampoco tiene que Volverse loco Me refiero Yo creo que Perder este partido Es como Lo esperable Tú sales Y te estompean Dos games los chinos Y dices Bueno pues ya está Siguiente Vamos a pensar en lo siguiente Y creo que Tienen que ser conscientes De que si quieren pasar de grupo A quien tienen que ganar Es a SBTC O sea creo que Tanto de China Como de Corea Te tienes que olvidar un poco Y tienes que ir A por el equipo Que va a 0-2 Y saber que Si pierdes contra Corea Y pierdes contra China No pasa nada Entra dentro de los planes A SBTC le ha pasado igual Posiblemente SBTC Lo normal es que gane A NA también Y el duelo Quien vaya a pasar de grupos Aparentemente Va a ser el que gane En ese enfrentamiento directo Entre SBTC Y TSM Que creo que es Para el partido Que tienes que prepararte A muerte Vamos Pues si a priori Sería un poco el equivalente A lo que debería Sobre el papel Pasar en ese grupo Donde está Team Kesso En el que Tanto nuestro representante español Como el equipo japonés Sengoku Son los que estarían peleando Por esa tercera plaza Y va a ser el partido Clave En el último día de la competición Ya te digo Sobre el papel Si todo sucede Pues como debería a priori Donde se decida Quien va a ser ese Tercer slot Al igual que Los chicos de TSM Han ganado a Tribes Sorpresa Pues necesitan ganar Simplemente otro partido más Contra SBTC Yo creo como tú Que es el más asequible Dentro de lo que cabe Para ellos Si quieren pasar Si no ganan Contra SBTC Pues ya nos podemos olvidar De Brasil En cuartos de final Así que Eso es Para todos los que preguntan Por el chat Team Kesso No juega hoy Si ponéis exclamación Horario Horarios Creo que es horario Si no me confundo Hoy descansa en ellos Y Tribes Hoy descansa el equipo De Team Kesso Junto al equipo De Tribes Todos los días Hay dos equipos Uno de cada equipo Que descansa Son cinco en el grupo No puedes matcharlos Entre ellos Por lo tanto Siempre va a haber Un equipo que descanse Les tocaría mañana De hecho Nava Creo que os toca Primer partido Si no me confundo Me pillas Me pillas exactamente No sé exactamente A qué hora Jugamos mañana Lo iba a revisar Sobre el papel Es el segundo Primero Ebro Sengoku Segundo Team Secret Ojo Ebro Sengoku Ese partido También puede traer También puede ser Muy interesante Porque si por lo que sea Vamos con Ebro Consigue Vamos A muerte Por nuestro interés Vamos con Ebro Pero es que hasta un mapa Que puedas sacar Es beneficioso Porque al final También cuenta Vas viendo los equipos Y te pone el más uno O el más dos Dependiendo de los mapas Que lleves Así que habría que ver En caso de que Ebro le sacara un mapa O incluso ganara a Sengoku El grupo se volvería Bastante loco En ese sentido Tenemos ya los Pixivans Chimi Esa escena Que siempre banea DK de primera Tiesen de momento Con la misma tónica De antes Baneando Toblenes Barra Junglas Le quita La Camille Tanto a Fuga Como a Yukai Los dos son buenísimos El Nunu Que no cambia Algo tiene TSM ahí De la rotación Todos los equipos Se lo quitan Galio Que va a hacer El tercer baneo Todos los equipos Se lo quitan Y TSM Que por cierto Es el único equipo Que al perder Elige el lado rojo Si de momento Se sienten fuertes En ese lado del mapa Fiora Que han aprendido Del mapa anterior Lo que han aprendido Es a dejar A Riven abierta Así que tampoco Lo vamos a ver Estos son los 6 bands Vamos a ver El nivel de UK Frente al de Rattel Vamos a ver Quien de los dos Es mejor Riven Uff Que miedo me da Ese Riven Es que no se lo piensan Fs piquean La Fiora La Riven O sea Todo ese tipo de campeones Que ahora mismo Están tan tan fuertes Y claro Es que del lado rojo Tienes la obligación De hacer esos 3 baneos Que has hecho O sea Es que tienes que quitar Fiora Camille Y Ziggs Y bueno Luego ver que se queda abierto Si ellos se pillan Riven Pues bueno Tienes todavía Al Reddington Tienes al Gragas Tienes al Darius Tienes al Leasing Tienes opciones Bastante viables Todavía Que pueden ser PowerFix también Y bueno Aquí vemos una primera Rotación muy interesante De Gragas y Leasing La cual En teoría Podría cuadrar También con un Yasuo Medio Pero no creo Que finalmente Veamos ese Yasuo Otra vez Viendo el resultado Que ha dado la partida Anterior O si Tiesem está muy loco Algo de Apet Tienes con Gragas Entonces dentro Lo que cabe Sí Bueno pero No es un carry Como tal A ver Donde va Porque en el día De ayer tuvimos Gragas top Creo que por parte De un equipo asiático Lo llevó un poco Híbrido Baralas Edades Y luego full tanque O sea que no está 100% El hecho de que vaya A ir support Hay algún loco Que lo juega top No lo hemos visto Mid En España Si que lo tenemos Mid Full AP Entonces vamos a ver Tiesem Porque de momento Sus pixi Y demás son locura Yo me espero Cualquier cosa De este equipo brasileño Exactamente Nos desvela Que en teoría Gragas no debería ser Support Gragas medio Sería Gragas medio Por lo que estamos viendo Exactamente Y nos quedaría El ADC Así que ahora Chimi es Takun Quien tiene que cerrar esto A ver Pues lo he dicho No nos podemos fiar De Tiesem Yo espero cualquier cosa Inclusive Que sea una Lulu Mid Y el Gragas Support Ya por seguir Con esta misma dinámica Repite De Jax Takun Gaming Ojo Porque no sabemos Si va a ser Jungla O Toblaner Se puede intercambiar La línea Con Riven Y ahora mismo Me falta El support Vamos a ver Que elección Decide escoger El equipo De Takun Gaming Con Varus Va bien Nami Tienes Disengage Tiene también Engage Para acompañar A Diana Y al Jax Y ahí está Un personaje Que va bastante bien Dentro de esa compo Takun Gaming Con estos 5 personajes A mi me da mucho miedo Te aseguras Un buen Lead Game Tanto con Diana Como con Jax El Early Game Te lo coge totalmente Riven Y Varus Pues daño constante De letalidad En toda la partida Y ahora mismo TSM En busca De su último Personaje Vaine Muy arriesgado Tiene supervivencia Disengage Con Gragas Te ayuda Lulu Pero es que Fíjate El equipo enemigo Se te puede poner En la boquita Cuando quiera Y donde quiera Y encima El Jax Ese Que claro El Jax De juego de ayer Los auto-attacks Duelen menos Cuando tienes un Jax Delante Con la esquiva Activada Bueno Veremos a ver Yo creo que va a ser Jax Jungla 100% Porque no creo Que quieras Machear a Jax Contra Renekton Es bastante Arriesgado Aún así Bueno Puedes jugarlo Sabemos que Esta gente Es tan buena Que puede hacer Lo que quiera Y posiblemente Te ganarían Hasta con Una Hanna top Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la partida Yo creo que La composición De TSM Es bastante interesante Tiene un escalado Bastante bueno Sin dejar de lado Que tiene un early game Para pelear objetivos También muy interesante Quizá en los primeros Compases de partida Esa ultimate de Lulu Te interese más tirársela A Renekton Que a Vayne Hasta que llegues A un power spike Interesante con ella Pero desde luego Que Tiene una composición Bastante nivelada Lo que pasa es que Bueno Pues delante tienes A quienes tienes Y al final Las compos Pues no lo son todo Luego hay que jugarlas Volvemos a ver La Vayne Ayer salió muy mal Hicieron el suapeo De hecho es la misma línea Es exactamente la misma Fue en AmiVarus Si no No te lo sé decir Tengo que mirarme los papelitos Si yo creo que si Que fue en AmiVarus Que fue exactamente Que hicieron 4 suapeos Que al final Le salió fatal Porque la Vayne No pudo escalar Llegó a 2 ítems Y medio Casi 3 Pero ya estaba la partida Súper perdida Mira si Obviamente no Fue con otros equipos Fue Team Secret El que jugó esa compo Y tenía enfrente A Thunder Torque Con Varus Nami Ves si Me acordaba Del tema Veremos si plantean Lo mismo Porque Nada va El tema de De llevarte A la top lane A la Vayne Con Lulu Es bastante típico Si Normalmente Claro Cuando haces eso Intentas Pues eso Deshabilitar Al top laner Rival Sabiendo que Bueno Tú tienes Weakside Y te da igual Que tu Renekton Este bajo torre Farmeando Porque va a seguir Teniendo utilidad La Riven Esveral Que si se queda Por detrás Pues no es tan útil Pero Claro Aquí los equipos Tampoco son tontos Y si ves delante Que tienen una Vayne Lulu Sabiendo que No van a poder Prácticamente Jugar a línea Contra una Nami Contra una Nami Varus Posiblemente Te vayan a plantear Este cambio de líneas Y tú pues Trates de preverlo Planteándolo también O vaqueando después De la primera wave Para anularlo No lo sé Vamos a ver La estrategia Que adoptan Por lo pronto Estamos yendo a la Vayne Viendo a la Vayne Yendo hacia la zona De abajo No sé si será un baiteo Para luego cambiarse Pero no tiene pinta Porque Renekton Está en top Así que parece Que van a jugarlo De forma estándar Y bueno A ver la fase de líneas Porque desde luego Pueden sufrir muchísimo En esta fase de líneas Esa Lulu Y esa Vayne Por la diferencia De rango tan grande Que hay Y ojo Que se van a venir a medio Desde nivel 1 Y Kiraga se va a ir a la luz Claro O se quedan en medio Hablábamos de la top lane Que es lo común Pero hablábamos De que a TSM Le gusta hacer este tipo De hechiseadas Pues aquí la tenemos Se van a quedar en medio Contra Diana Que raro O sea Su apeo de top con bot Lo hemos visto Pero esto de medio Ha no le dado meallo ¿No? Pues bueno TSM Han visto Que se han puesto por delante Aún así no han podido ganar Pues quieren intentar Un poquito más locura Está claro Que el equipo de Dacoon Gaming Pues esto no se lo esperaban Entonces vamos a ver Si el factor sorpresa Les ayuda a llevarse Este mapita Tener un buen early game Que Petronix FD combine Y a partir de Defenderla Y que se smurfe la partida Claro Es que al final Es un pick muy bueno Es un pick muy bueno Para hacer esto ¿No? O sea La están sapeando ¿No? Sí Sí, sí Nada Lo tienen claro Siempre vas a querer matchear A Varus Con 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 Bain ¿No? Es que La diferencia de rango De estas líneas Es muy grande Y tengo curiosidad Por ver que tal les funciona Pero vamos Desde luego ya la estrategia Básicamente ha sido Pues esto lo haces Normalmente De llevarte a la Botlane al medio Es verdad que no lo haces Desde el primer minuto Lo haces cuando pasan Unos cuantos minutos de partida Pero bueno Pues aquí simplemente han acelerado El proceso para intentarte Una línea más cómoda Aunque ahora ya se queda la cosa Pues tal y como estaba Tal y como estaba Al principio ¿No? Tal y como estaría Si estuvieran jugando en Botlane Yo lo único problema Que veo Es que te pueden Gancar por dos líneas ¿No? Si estás en Bot Solo te pueden venir Por el río Pero ahí o tienes Guard o tienes Doble peligro Y lo que tú dices ¿No? Este movimiento De la botlane a medio Normalmente es al minuto 4 Cuando salen los dos objetivos Puseas medio Y a partir de ahí Decides si rotar arriba O abajo Es para ganar la Prío Más que otra cosa Entonces Pues bueno Raro Es la primera vez que lo vemos Pues nada Ya no somos vírgenes En este aspecto No nos sorprendería A Dokun Gaming sí Pero están respondiendo De momento De buena manera Ahí lo estábamos viendo A Emo aquí Que ha tenido un pequeño Casi problema ¿No? Casi les botea El Lee Sin Se podía haber lanzado Sobre él Mientras le estaban robando El Blue Aprovechaba ¿No? En la jungla horizontal Que iba Para llevarse también El buffo azul De su rival Cuidado porque quiere Hacer algún tipo de Gankeo aquí Vemos si puede iniciar Gragas no gastes la E Ahí está Gragas que no gasta la E Simplemente le pega Un toquecito Porque estaba viendo Que se venía Y no se quería Partir la cara En el uno para uno Así que Parece que esto Se va a quedar aquí Bueno Es el Lee Sin Que todavía No era nivel No era nivel 5 Pero se quedaba ¿No? Un poco de Guardaespaldas De la De la situación La partida Que bueno Este planteamiento Que ha hecho TSM Pues sin más No ha tenido tampoco Gran repercusión ¿No? Ninguno de los dos equipos Están empatados A oro Parece ser que Bueno Ahora la Vayne Está más tranquila De hecho le saca algo De ventaja de oro A ese Varus Así que yo creo que eso Lo compras Lo compras siempre ¿No? Lo quieres siempre Porque el problema es Esos primeros niveles De esta De esta Duelane Aún así tienes que tener cuidado Porque un ultimate Una burbuja de Nami Enganchada con un ultimate Unas cadenas de corrupción De Varus Pues te pueden warsotear Aunque es verdad Que con una Luru No es fácil que te maten Y Pues nada Pacto de caballeros ¿No? Que se dice ahora mismo Hasta Hasta esos primeros objetivos Llegan todos Con todos los flashes Con todas las ultimates Con todo disponible Y Veremos a ver Si intercambian objetivos Y se van a Heraldo Como previsiblemente Van a hacer Porque está Lissing En la zona de arriba Y lo intercambian por dragón O si vamos a tener pelea En nuestros primeros objetivos Podría ser Hablando de pelea Cuidado aquí Porque se lanza Yu con todo Porque venía Emo La bomba Que era buena Pero No había manera De rematarlo Aquí si le quieren pegar Un poquito de tortas A Tetis Que estaba por esta zona De Lerardo Como tú bien comentas Pero Jazz No tiene ninguna intención De cedérselo Parece que van a luchar Por él De Gragas Que parece que está Focando también Hacia la top lane Puede llegar antes la Diana Pero espérate Porque se van a pegar Ya a Yukei Y en problemas Era bueno el podio Por parte de la Lulu Llevándose la kill ¡Ay, Gallo! Vaya daño La que va de hacer Llega la última Por parte de Diana Se va a quedar una doble Se van a llevar también A Dalton ¿Dónde vas, Mike? ¿Dónde vas? A intentar robarlo No se lo queda Finalmente Se va a morir Todo el mundo Cuatro kills Que se queda Deiki y G aquí ahora Tiesen que parecía Que lo hacía Espectacular Y al final La han vuelto a liar Como veíamos En la primera partida Pues no me extraña Que Dacun Se haya enterado Por este heraldo Porque en el día de ayer Lo anteponían ¿No? A cualquier tipo de dragón Buena iniciación aquí Por parte de Jungla Y Top Conseguían la primera sangre Pero después llegaba Tanto Diana Yax Que podía pegar de gratis Y también Varus Que fíjate La pedazo de flecha Lo que les quitan Y Wombo Combo ¿No? Ultimate de Diana El Stump El Stump Por parte de Jax Y a partir de Pues a limpiar La Team Fit Entraba Lee Sin Dice Pues bueno Ya que hemos perdido Voy a intentar llevarme El heraldo Nada más lejos De la realidad Para el equipo enemigo Entraba Mike Con Gragas Muy muy tarde Son cuatro kills Heraldo De la grieta Dacoon Gaming Esta historia Ya me la conozco Cuatro kills Por encima de oro El equipo chino Ay el Jax ese Cinco kills De oro Trinity Ay recuerdos De Vietnam Bueno Juiva con Jax Es un peligro Es un peligro Total y absoluto Este chaval Yo no sé Bueno pues nada Te pones por delante Con Jax Tenemos dos Es que Pueden hacer lo que quieran Ahora mismo Dacoon O sea Es una auténtica locura Bueno aquí Le acaba de Le acaba de Le acaba de Espérate 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 Madre de Dios Que lo mata Tiene que gastar El ultimate Lulu Bueno pues nada Kill lo hacía Gastas muchísimos recursos Lo compras siempre En la boldlane Está haciendo lo que quiere El equipo de De Dacoon Y bueno Va a ser Torreta para ellos Que ya han tirado La de medio Y la de boldlane Siguen ampliando la ventaja Que ya se ha ido a 5k Dentro de lo que cabe Al menos han conseguido la kill Pero es que gastaba TSM Cuatro definitivas Esto llega a ser Una pelea Preobjetivo Y aunque ya han conseguido kill TSM La futura pelea próxima La pierden Aquí un poquito Descoordinación La Q de Lee Sin Que entraba después Del ultimate de Gragas Pero lo dicho Era un 4 contra 1 Casi muere Lee Sin Menos mal que tenía El escudito Y la ultimate de Lulu Pero ojito Se puede haber liado ahí arriba Es como pegar ese Varus ¿No chicos? No es una locura El daño de Varus Es absurdo Madre mía Que llevo muy tan solo Tío No lo tiene ni cargado Además Claro, claro, claro Si a este punto de partida No lo tienes cargado Ni de coña No sé Tío Vaya hostias Hemos visto otros Varus Que no pegan tanto ¿No? Aquí al principio De la partida Que por cierto Al final va con Con doble a E Y la botlane de Kiji Que no lo habíamos comentado Correcto No sé si Para de la E de Nami La E de Nami Hace como que la Q de Varus Sea un otro ataque Y pegue más Porque quizás es por eso Ahora mismo no No sé Si funciona así No lo sé Esa interacción Es como funciona la verdad En ese caso concreto No sé Ya me fijaré a ver que tal Porque eso podría ser Una explicación A ese daño brutal de Varus Porque Al igual que Tú Shiki Pienso que Bueno Excesivo Cuanto menos era Madre mía Que bueno aquí El combo por parte de Uek Que le intenta saltar Juega con el stun No lo va a conseguir Se tiene que salir Hay un poquito de cristal Doble torretazo Exactamente La típica de Voy por delante Me sopla la farola Todo Dios Ay el Varus Es que ya son Ya son 8K Es que no sé Esta gente Es que te revientan Sin que puedes hacer nada Te da esta rabia ¿No? La baja Sí Es como frustrante Como que 8K Desgraciados 4-2 en el marcador Me sacas 8K de oro O sea No sé Córtate un poco Ojo Muy bien Ahora por parte de Tevis Muy bien Ahora por parte de Tetis Que no pueden avanzar Intentaba No 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 la air Tanto que no no la air No 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 Tanto que no la air Completamente loco Con la ultimate De la lulujo Que se le salta encima Le mete el stun Le empieza a pegar otro ataque Es la farola Que pega bastante Más que tú Intenta buscar No encuentra nada Se va a llevar Otra heal Mas el Varus Doble que se queda Finalmente el Jags Calentada de nuevo por parte de Tiesen Cuando parecía que lo hacían bien Pero la diferencia de ahora es tanto Que al final te sale mal de nuevo Está muy locos Es que si Vayne no llega a hacer eso de flash para Dante Hubiera salido muy bien esto Porque si te tira el Jax encima Te lo quitas de encima con la E Lo puedes incluso estampar Si luego te flashea, flasheas tú Esta jugada O sea, aquí intentas estampar a Varus No lo consigues Has gastado ya Voltereta Has gastado la E Y has gastado el flash para Dante Ahora tienes a Jax encima ¿Y qué haces? Si ahí pudieras tener la E Lo estampas contra la pared Y puedes incluso ganar esta teamfight Con esa Vayne Con el buffo de Lulu Pero claro Si la seas para Dante como un enfermo Y haces lo que acabas de hacer Pues acabas muy bien Y además es muy importante Que ha quedado viva Nami Y te está a todo el rato curando Potenciando los autoataques de Jax con la E Había ahí problemas por todos lados Ahora Vayne que no va a tener el flash Tiene la mitad de Q'don Sale el dragón infernal Por lo tanto Las posibilidades de que muera Petroni con este personaje Son bastante altas Ay, Gragas 5000 de oro O sea, es dramática esta partida Esta partida está siendo un drama Total y absoluto Para TSM Madre Es que esa Vayne estaba jugando Como si fuera minuto 52 de la partida Llevase full build ¿Sabes? Ahí te lo compro Y estuvieses jugando una 5-1 Claro, claro Si esto, ¿no? Te juegas un 4 para 5 Siendo una Vayne, ¿no? Yendo guay a la partida Y te haces esa locura Puede ser que te salga bien Ya que Te puedes llevar una kill bastante rápido, ¿no? Con la pasiva y tal Pero claro, en este punto de la partida Y tal como vas Es un suicidio colectivo Y otra de Jax Farmeando las solo lanes 11k Que vale que tiene 3 kills El que más de su equipo Pero aún así Siguen dejándole recursos Y una cosa del equipo de Dacoon Es que en el día de ayer Les daba igual DBR Si lo tienen claro Te entran para adentro E identifican muy bien Cuando tienen visión De que alguien está En otro lado del mapa Tienen superior numérica Dicen, vamos con todo O sea, en cuanto macro gaming Mirar este tipo de cosas Dacoon es un auténtico espectáculo Mientras que tiesen por contraparte El hecho de las silence Las tienen muy muy abandonadas Claro, es que A ver, también tienes un problemilla ¿Calentado de nuevo? Calentado de nuevo Ya está, pues sí Que tienes un problema también En esta partida Y es que tienes 3 campeones Que en silence Te revientan O sea La reviven porque va mal Esta partida Pero al final Si metes a Diana en una silence Y metes a Jax en la otra ¿Cómo los paras? Lo tienes bastante complicado Quizá con Renekton Puedes aguantar a esa Diana Actualmente Pero es que ese Jax Ahora mismo te puede hacer Lo que quiera Lleva 3 ítems Es que se hace un 2 contra 1 Pero tranquilamente Lleva 3 ítems ya Y tiene protocinturón Hemos visto protocinturón Incluso en Rakan En el día de ayer Yo hay cosas que no entiendo Sí, es maravilloso ese objeto O sea, es full freestyle El protocinturón De hecho lo vimos En Vanos también, ¿no? Sí, sí, casi en cualquier cosa Lo puedes ver Pero vamos Es raro Es raro en ciertos personajes La esperanza de esta partida Es que no pase nada Durante un rato Cosa que es imposible Contra los chinos Y que la Vayne escale Pero pues no tiene pinta No os pegáis No os pegáis ¿Dónde va? Espérate que no tiene ningún miedo Vamos a ver Porque aquí ahora Acaban de pillar a Alvaro Es la bomba que es bastante buena No pueden rematar a Vayne Se puede salir Se puede salir obviamente Lo estampa contra la pared Fuima ahora en problemas Tiene que flashear para salirse Se queda muy tocado Sonic Que finalmente acaba muriendo Carrión, un hilo de vida Yu ahora mismo Siendo busteado por parte de Mike Y por parte de la Vayne Lo acaban de conseguir Buen flash ahora Para salirse del ultimate De Yu e Kai Se van a salir Con vida en esta ocasión Han conseguido dos kills Por una Les ha costado una barbaridad Pero con la diferencia de oro Aquí a Echimi Ha sido muy nudo A ver dentro de lo que cabe Sale bien Yo pensaba que estaban locos Iban hacia delante Pero luego mirando el minimapa No estaba Riven en la jugada Así que dentro de lo que cabe Un poquito de sentido Lo que han hecho Aún así les ha costado mucho Como tú comentas ¿No? Mucha diferencia de oro A favor del equipo chino Ahí se metía Lee Sin Buena de Diana Juiva Que se escapaba A nada de vida Cogía un poco de vida Con ese bufo rojo Y cuando llegaba a Riven Pues ahí viene identificado Por parte del equipo brasileño Que tenían que salir de la zona Aún así Riven Fíjate Le da igual meterse A la cocina Y otra vez pelea Otra vez pelea En problemas Ahora mismo Juiva Que tiene que intentar salir De ahí Tetis también Lo mismo Muy tocado Tiene que salirse De la ola Por parte de Emo Ha hecho aquí bastante bien Me he perdido un poco Ahí al principio Estaban pegando todos No he entendido muy bien Que por qué se han pegado ahí Pues parece que por el bufo azul ¿No? Parece que Ya Pero que Que ese bufo azul Han llegado La han vista Díselo Este bufo es nuestro Madre mía Bueno 13k de oro de ventaja Que tiene actualmente El equipo chino Siguiente objetivo El Nashor Que ha salido hace un minutito En la grieta Y veremos a ver ¿No? Lo que Lo que quieren plantear ahora Es verdad que Bueno Con un Varus No tienes el Nashor Más rápido de la historia Pero esa Diana Sí que le va a pegar bastante Además que parece que está yendo A por el diente de Nashor Y bueno Y ese Jax que se lo rusea En nada Así que tienes que tener mucho ojo Tenerlo siempre muy guardeado Y 10 segundos Para el dragón de montaña Veremos a ver si es el próximo objetivo Que quieren pelear O si van a dejárselo al equipo chino Porque sí que es verdad Que intentar pelear este dragón de montaña Actualmente Te puede costar la partida Y tampoco es una recompensa tan grande Nada Si te la vas a jugar Mejor que sea por el Nashor Porque ese dragón de montaña Ni fu ni fa ¿No? Aquí Riven Pues bueno Intentando conseguir su tercer ítem Por el cuarto Que ya va el bueno del Jax Si en vez de ese protocinturón No hubiera tenido gárgola Se mete medio de todo Y aguanta una burrada Y fíjate aquí Riven Perdón Vaini otra vez Con el último impuesto Serilda de Varus Te van a ir ralentizando Poquito a poco Madre de Dios Yuke Consigue pillar a Sony Sony que se mete medio Para ganar un poquito de tiempo Casi puede reventar A la Nami Que tiene que flashear Se lleva en la kill TSM Que ya estaba en cuenca Por lo tanto No va a sufrir más de esta acción Al menos en cuanto a kit se refiere Veremos si quieren intentar hacer El varón O van a hacer un reset Tiene pinta ¿No? De que van a hacer reset Y a la vuelta Hace de las suyas Cuidado a quien jueva Porque sabía Tenía guard De donde estaba Mike Pero estaba todo ese equipo con él También lo estaba Yuke Y también lo estaba Wagi Y por lo tanto Con la diferencia de oro Que tienen Tetis Que se va a morir Ni gastando el flash Se va a poder librar de esto Y ahora sí que sí Se van a hacer el varón Está llegando Tanto la Nami Como Yu Así que se lo van a llevar Completamente gratuito Chimi esto Y aquí sí que ya aparece ¿No? Como si fuera un 3 Una sentencia de muerte Pues nada Casi 20k Los 3 dragones para ellos El varón en su poder Y fíjate aquí Y Juiva Que se tiraba a por A por Gragas Lysin intentaba un insect Y le salió mal Fíjate aquí Como la Vayne Tira la E Lo desplaza Es una auténtica Que liada Palabra que empieza por P Y termina por Utada Pero bueno La partida que va a terminar En breves instantes Los chicos Estaban con un gaming Que se pondría Con su segunda victoria Y estamos viendo ¿No? Que tras dos meses Como de parón De ver este equipo Vienen muy muy fuertes Y su nivel No solo es que Se ha mantenido Si que ha subido incluso También te digo Que ese insect Era un poquito Cuestionado Madre mía Que bien lo acaba de hacer Aquí la Diana Las cadenas de corrupción Que han sido bastante malas Lo intenta con todo el Remington Pero sufre muchísimo Daño sobre Yu Yu que está a puntito de morir Gana un poquito de tiempo Finalmente Que se va a morir Tetis Que se muere también Esto Que es un uno por uno En el marcador De IKG Que tiene Que va a que No van a poder Terminar aquí No les ha salido bien La fight Pero les da Absolutamente igual Porque si no acabamos así Acabaremos con un dragón anciano Perdona por cortarte nada Pero pensaba que sí Digo que el insect En aquella jugada Era un poco peligroso Porque mandabas al Jax A melee Contra tu carry Y tu support Pero bueno Aquí estamos viendo Una pelea En la que Fuerdas un poco Patada buenísima de Lissing Para acabar con la vida De Nami Y de Diana Prácticamente Y bueno Luego la Vayne Pegando gratis Con buffo rojo Todo el buff Que te pone La Lulu Así que mucho ojo Con esa polymorph Que le puede fastidiar bastante A Jax Madre de dios Es que le da absolutamente igual 3 para 1 En karate En karate En karate Que te doy lo tuyo Madre de dios Quieren llevar también Aquí a Carlitos Debajo de la torreta Se consiguen llevar La torre Cae Sony Sin casi ni verlo La oleada Que mata también A la Lulu Van a terminar Aquí la partida Deikiyin Que se lleva El 2 a 0 Para ellos Dos victorias Se colocan En primera posición Si no me confundo Porque van 4-0 Así que debería ser Esa primera posición Para ellos Sí 2-0 Que ponen En el grupo Cuidado Porque no veo Cómo ganar a esta gente Veremos a ver el partido Contra Kate y Roster Creo que va a ser El partidazo Que vamos a tener En ese grupo Pero ahora mismo Se están mostrando Una superioridad Aplastante En el grupo De la muerte Pues sí Yo tenía miedo Porque es el equipo Que primero se clasificó Gracias al Spark Invitational Para esta Horizon K Por lo tanto No han jugado En ninguna otra competición No sabíamos de su nivel Viendo el día de ayer La victoria contundente 2-0 de SBTC Ilusionaba Este contra TSM Vale que han empezado mal Pero han ganado también Así que Muchísimo nivel ¿No? Un claro favorito Quizás A llegar a esa final Pues o a Semis Ya te digo Como mínimo Y lo que sí que Me alegra y bastante Es TSM Que le ha plantado cara Al menos al principio De la partida A un equipo chino Megapotente Aquí en late game Aún perdiendo por más de 10k También hacían sus cositas Si este nivel Lo siguen desarrollando Y desplegando En próximos partidos Cuidado del equipo brasileño A ver el selfie A ver el selfie A ver Vale Bastante normalito Aquí no ha habido liadas ¿No? Bueno Yo creo que no han hecho No han hecho selfie ahí O no sé Que no sé qué están haciendo Pero son unos cracks Desde luego que son unos cracks La partidaza que se han marcado Ha sido Espectacular Y sobre todo eso ¿No? Dar la sensación De De la De la capacidad ¿No? Que tienen de De dar la vuelta O de Pisar el acelerador Cuando quieren Y estompear la partida Por muy mal que Por muy mal que empiece Son unos cracks Tío Míralos En plan de Lo mira Cada foto que sale En plan de ¿Me puedo ir ya? Y el pago No, 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 no Otra foto ¿Me puedo ir ya? No, no, no Quiero ir a entrenar Pobrecitos Quería decir ¿No? Que con este tipo De equipos Los fallos Se pagan con sangre Y ti se han mantenido Bastantes Por lo tanto Si es cierto ¿No? Que quizá las ideas Vas tienen en la cabeza Pero hay que limar Muchos errores Que por mucho que parezcan Pequeños Al final Estos equipos Les acaban Sacando Mucha rentabilidad No solo te llevan la kill Sino que pierdes Toda la oleada Pierdes la experiencia Se llevan Una torreta O dragón Y al final Esto que lo ves Muy muy bermado De cara A los siguientes minutos De la partida Por lo tanto Hay que estar Ojo a vizor Contra estos equipos Si no Es que realmente Nada va Lo han aprovechado Absolutamente Todos los pequeños errores Que han tenido Los han aprovechado Y les han sacado A lo mejor De cada uno Pues un K de oro Si, si Totalmente O sea Esta partida ha sido Más bajonera ¿No? En ese sentido Bueno Pues desde el principio Parecía que ya Sabía Sabía lo que iba a pasar En el game El mapa anterior Ha estado más entretenido De ver Por lo menos Los primeros 10 minutos O 8 minutos Han sido Bastante nivelados Y sí Creo que aquí La buena noticia Es que TSM ha hecho Un buen early En ese primer mapa Contra el equipo chino Pero aún así Asusta Porque a pesar De hacer un buen early Te ganan la partida En 13 minutos Y es como Pues vale ¿De qué me sirve Haber hecho ese early game? Y bueno Aquí Estas jugadas De la vain Desesperada Para adelante Aparte con flash No es que ya estés ahí Entonces te tiras La lulu Los levantas Haces lo tuyo Estampas a alguien Tienes el flash Para salir No, flash para entrar Con una vain ¿No? Contra con un ¿Qué? Uno para cuatro Era eso Bueno, no sé Sí, sí Lo he de jugar Con Jack Que por cierto Lo jugó ayer Fue el split pusher Se hizo una partidaza Y hoy Que sí que no ha hecho De split pusher Como tal Porque sí que ha sido La riven De hecho lo estamos viendo Aquí en esta repetición Vuelve a ser una partidaza Yo creo que aquí ya Hay que aprender De esto Y es quitarle el Jacks A Juiva Lo cual Te jode un poco Siendo sinceros ¿No? Tener que banear Un Jacks Pues deja otras cosas abiertas Y se te puede complicar Pero creo que no puedes Dejarlo abierto Exactamente es lo que iba a decir Nada Porque es que si no Te hace estos destrozos No, no, no Que digo que En mi opinión No puedes gastar un ban en Jacks O sea Me parece demasiado Es la dicotomía ¿No? Ya Con Lee Sin O sea Jacks Late game Lee Sin Early game Tendrías que intentar Pues bueno Algún Invade o lo que sea Y dejarlo por detrás Intentando conseguir Alguna kill Porque Pues bueno Lo han dejado farmear Con total normalidad Además He llevado pues Alguna que otra kill Incluso en ese heraldo Que parecía bueno para ti Pero luego le han dado la vuelta Cuando se ponían con 4 kills En su marcador Por lo tanto No solo No le has intentado matar Sino que encima Pues ha recogido kills Al principio Al final pues ya hemos visto Que hacía absolutamente Lo que quería Lo largo y ancho del mapa Jacks Nada El snowboard aquí ha sido Muy muy grande Y ahí está ¿No? Con esa primera posición Se queda Chicos pasan los partidos Pero seguimos arriba O sea Vemos partidos Partidos Pero ahí está Team Queso Yo no quiero decir nada Ojo Porque si ahora va a jugar Team Secret Contra Ebro Gaming Vais a seguir de primeros Sí, sí, sí Por eso te digo Que pasan los partidos Pero da igual Porque es indiferente Y luego va a jugar Titi contra Sengoku Y va a ganar Sengoku Así que vamos a seguir primeros O sea Que maravilloso Ya pues ya está Se acabó Enhorabuena Team Queso Enhorabuena Por esa primera posición Que nos den la copa Que se siga hablando De europita En el Wild Rift Porque Somos primeros chavales 20k de oro Para Juviva 10.000 de oro de diferencia Entre los junglas Bueno, vale 10.000 de oro de diferencia ¿No? Emo Nami Tenía más oro Que cualquiera Menos que Petroni Esta partida Es una estompeada Bastante severa Lo del Juviva Es escandaloso O sea Ese chaval Está completamente loco Participación En el 100% De las kills del equipo O sea 100% de participación Eso es una locura Lo que decía antes Chimino Ese momento Donde Tiense Se iba por encima en oro Destacamos De esta gráfica El resto es simplemente Pues paliza De Kiji Sí Además Este muy al principio Lo que decía Nava En ese primer heraldo De la Greta Vale Primera sangre Para el equipo brasileño Pero después Cuatro Más el heraldo Para el chino Y a partir de Pues bueno Rotando por el mapa Y haciendo casi Lo que querían Y sobre todo Muy importante Es eso Estamos viendo Muchos junglas De power farming Como es Jax O el Graves Que lo hemos visto En muchas ocasiones Y entonces Hay equipos Que no saben responder A esto No hay manera De dejarlos por detrás Y al final Son ellos Los que te carrerán La partida Aparte Si le acompañas Ese Jax Fedado De una Riven Que estamos viendo Que es un pick muy bueno Vale Iba a 0-2-3 Que en algún momento La partida Pero aún así Su función de Yo que sé Hacer tiempo Bailar un poco El equipo enemigo Stunear Hacer pupita Tanquear Pues lo va a seguir haciendo Exactamente Veremos si En el siguiente partido Tenemos Porque lo está echando En falta Alguna partida Un poco Trompeta Un poquito Montaña rusa Porque todos Están siendo Stops Las cuatro partidas Que llevamos En el día de hoy Son stops Auténticos Así que vamos a ver Si en este Team Secret Contra Eurogaming Podríamos tener Un poquito más De paridad Entre los equipos Hacemos un alto En el camino Unos minutitos Y volvemos enseguida Hasta ahora Hasta ahora Adiós Chau